Si me explicas, por qué me perdas de pensar Una vez más, me vuelves a plantar Me regalaste a ti el disco de Chopín Del que hablabas sin parar Y por la tarde me invitas a merentar Y un cuir que va Un café Y sin saber Por qué me perdas de querer Me curaré Con bonitas canciones Me regalaste a ti el disco de Chopín Del que hablabas sin parar Y por la tarde me invitas a merentar Un cuir que va Un café Un café Un café Un café Gracias por ver el video